Los trabajos en circunvalación entre la Uruca y el Cruce de los Anonos avanzan. De día los conductores deben tener varias previsiones. Usar rutas alternas en la medida de lo posible. Conducir con cuidado en el carril habilitado. Estar atentos a las indicaciones de la policía de tránsito y las señales preventivas. La incomodidad que genera hora permitirá mejorar esta importante vía de tránsito para beneficio del usuario. Arreglamos carreteras para su seguridad y comodidad.